Se le otorga. Para dar una bonificación tiene que ser un salto de máxima amplitud con una elevación evidente y cosa que en esta gimnasta no hemos visto. Pues vamos a ver a Mónica. Mónica Ferrández con el ejercicio de aro. Como decíamos, una gimnasta que ha progresado muchísimo, tanto técnicamente como mentalmente, como saber estar en la pista y que sale a arriesgar ya por todas. Si comete fallo, desde luego el fallo es tremendo, pero se le puede venir abajo el ejercicio, pero desde luego por riesgo que no falte. Mónica Ferrández con el ejercicio de aro. Muchísimo riesgo en las recogidas, Berta. Tiene tres recogidas.